Por el brillo de tus ojos Y por tus gestos Por el calor que da tu cuerpo Aquí en mi pecho Por todos tus caprichos Y por tu tiempo Por estar siempre conmigo En mi pensamiento Porque te quiero Soporto tus desplantes Y la situación Me invento mil pretextos Para amarte hoy Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Elevo mil plegarias Y así le pido a Dios Que cuide de tu vida Y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Soporto tus desplantes Y la situación Me invento mil pretextos Para amarte Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Y te quiero Porque te quiero Porque te quiero Helevo mil plegarias Y así le pido a Dios Que cuide de tu vida y no te falte el sol Y sigo contigo Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Soporto tus desplantes y la situación Me invento mil pretextos para amarte hoy Porque te quiero Porque te quiero